Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal y hoy traemos la historia de Melusi Nombre de la gente, Zandiwe Zlobu Apodo Melusi, Organización Fuerzas Especiales Incaba Fecha de nacimiento, 16 de junio Tiene 32 años, lugar de nacimiento, Luxburg, Sudáfrica Tiene una altura de 1,72 y pesa 68 kilos La verdad es que es bastante altita y bueno, pues acorde Vamos a ver lo que contiene en este caso su historia El conocimiento es la única herramienta que extingue la ignorancia Nacida en la pequeña ciudad de Luxburg, cerca de la reserva de caza ítala Melusi dedicó muchos años a explorar el lugar con su amiga Elna Gardiner A medida que crecieron, cada vez apreciaban más a los animales de la reserva y comenzaron a sentir cierta responsabilidad hacia ellos La amenaza de los cazadores furtivos no hizo sino convencerlas en su empeño y aunque no resultó fácil, se centraron en las vidas que podían salvar y no en las que se habían perdido Melusi se alistó en la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica para mejorar sus habilidades y su entrenamiento de campo Su persistencia y su dedicación llamaron la atención del batallón de parqueadistas número 1 pero su carrera se truncó cuando sufrió una emboscada en la República Centroafricana y quedó gravemente herida Gardiner, que en este caso era su amiga, convertida en una experta veterinaria le pidió ayuda para defender el parque Mademiestas que lo pronuncio amigo y Melusi abandonó el ejército y se dedicó a entrenar a mujeres locales en tareas de rastreo, intercepción y vigilancia Ahora las dos amigas forman el corazón de la unidad contra la caza furtiva de las Fuerzas Especiales Inkaba o Inkaba Informe Psicológico Creo que la agente tandigüe Ndbulobu Vaya nombrecito Melusi está perfectamente preparada para dedicar sus esfuerzos a la conservación en Sudáfrica Es eficaz, precisa y sabe que la avaricia sigue siendo uno de los grandes problemas del ser humano Cuando le pregunté si creía que alguna vez nos libraríamos de ella sonrió y contestó Soñar está bien, doctor Su relación con Elna comenzó el día en que descubrieron que sus nombres significaban lo mismo Amada Su amistad no siempre fue fácil pero compartían una adoración por los animales de la reserva de caza y un gusto por la exploración es decir, en lugares a los que no deberían ir Vaya por Dios Con los que superaron muchos desafíos La forma en que Melusi compara el lamento de los soldados heridos de un campo de batalla con los gritos de elefantes envenenados contrasta con la compasión de Elna Resulta interesante ver como una se centró en la imprevención y la otra en la intervención Dos caminos separados que se complementan en su colaboración Melusi se niega a hablar de la emboscada que diezmó su unidad Los informes dejan claro que aquella operación fue una odisea terrible de la que escapó de Milagro Intenté sacar el tema apelando el síndrome del superviviente pero no funcionó Parece que le afectan más las tragedias que ha presenciado protegiendo animales y tiende a ver las trampas como minos de tierra y la misma reserva como una zona de guerra Su perfil indica que convierte cualquier sentimiento negativo en una acción ya sea entrenar a las mujeres de su unidad contra la caza furtiva o establecer una red de drones de vigilancia que controlen sus operaciones En cuanto a su trabajo le gusta hablar de ello Melusi cree que hay que educar a la comunidad para inculcarle a la gente una idea de responsabilidad compartida En su opinión no basta solo con luchar contra los furtivos Le enorgullecen los logros de las mujeres bajo su mando y su contribución al bienestar de los animales que protegen Además se preocupa por la mejora de la economía local Aunque para ella lo más importante es proporcionar a la gente medios con los que controlen su futuro Pues cree que así evitarán caer en la tentación del dinero fácil Dr. Harishba Harry Pandi Director de Rainbow Six Pasemos a su entrenamiento Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica Sanz Batallón de Parqueidistas 1 Instituto de Vida Silvestre de Sudáfrica Experiencia importante Monusco Unis Batalla de Bangui Notas Dispositivo Defensa Sónica Banshee Agente Zandiwe Lobu Melusi Evaluación Agente Hostias Vaya numercito En fin Ela Vosax En este caso va a evaluarla Ela Vale dice Mira No me metes en pretes Te agradezco que me hayas pedido que he hecho un ojo al dispositivo de Melusi Pero la próxima vez necesito que me avises con un mes de antelación Y que el ejes a Don Soy el técnico de sonido de mis notas Apareció el segundo día Y no hacía más que quejarse de que mi forma de hacer las pruebas no era lo bastante rigurosa Y de que la culpa de la ignorancia de la sociedad es de quienes solo tenemos un conocimiento básico de algunos temas Encantador Al final le di uno de los emisores y disparé un pulso de 160 decibelios Después de eso ya me dejó en paz Vaya vaya ¿Quién es el señor técnico de sonido? No estoy seguro de quién es sinceramente Lo que hace el Banshee es generar una onda estacionaria de entre 18 y 19 hercios ¿Alguna vez has creído ver un fantasma o has sentido una presencia? Pues esto provoca la misma sensación Cuanto más subas el volumen, más intensa se vuelve La gente que tenga un oído sensible se verá más afectada que quienes nos pasamos la juventud en conciertos de rock O enganchados al parcetamol Vaya Pero bueno, es el problema de destacar en algo Siempre pueden usarlo en contra Tengo que decir que hay un par de errores y tal, a nivel de gramática y tal Pero bueno, creo que en este caso, pues bueno, es lo que hay la verdad En fin, tenemos aquí a una mujer que defiende más A los animales que prácticamente a las personas Literal, ¿vale? Tienen una unidad o tenían una unidad en la cual entrenaba a mujeres La verdad es que bastante, bastante bueno En este caso ahí meten el tema del feminismo y a tope La verdad es que bueno, pues está bien la verdad Que en este caso quiera proporcionar a la gente medios con los que controlen su futuro Es decir, para que luego no caigan el dinero fácil ¿Vale? Para que se le abren un propio futuro ellas mismas La verdad es que me parece bastante bien Así que mi gente, en este caso dice para que tiene una relación con elna Pero creo que es igual que en el caso anterior Cuando dice relación, no sé si se refiere a nivel de amor o a nivel de amistad ¿Vale? Pero bueno mi gente, hasta aquí ha sido la historia de Melusi La verdad es que Melusi tiene pinta de ser buena gente, sinceramente Ahí muy cuqui ella con los animales, la verdad Pero bueno mi gente, lo he dicho Espero que os haya encantado Seguiremos en el siguiente videíto con la historia que vosotros me dejéis en los comentarios Y nada, un placer y espero que os pedáis muchísimo esta serie Un buen saludo en el siguiente vídeo Adiós Chau